El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre el mes de mayo, mes de María, día 27. Regina mártirum orafonobis, reina de los mártires, ruega por nosotros. Con razón es llamada María, reina de los mártires, pues su martirio sobrepasó a los sufrimientos de todos los mártires al ver morir a su Hijo en la cruz. Sí, María, como dije ya, sufrió más que nadie, más que nadie delante de la cruz de Cristo nuestro Señor, aunque no haya derramado su sangre, sí sufrió un cierto martirio al ver a su Hijo, queridísimo, santísimo, excomulgado, rechazado, menospreciado, condenado, y finalmente condenado a la muerte, la más horrible, la pena capital de su tiempo, la crucifixión. De pie estaba junto a la cruz su madre dolorida. Las madres se alejan, si alguna vez sucede que han de ver morir a sus hijos sin poderlos socorrer. María no huye, sino que asiste con constancia a Jesús hasta que le ve expirar. Y mientras Jesús agoniza, María ofrece al Eterno Padre la vida del Hijo por nuestra salvación. Pero al hacer tal ofrecimiento, agoniza ella también y padece un dolor más amargo que cualquier muerte. Oh Madre nuestra dolorosa, por el mérito del dolor que al pie de la cruz padecidisteis, alcanzadnos un verdadero dolor de nuestros pecados y el amor a nuestro Redentor Jesús. Y por aquella espada que atravesó vuestro corazón cuando visteis que inclinaba la cabeza e entregaba su alma a Dios, os rogamos que nos asistáis en la hora de nuestra muerte y nos obtengáis la eterna salvación para que podamos ir a amaros eternamente con vuestro Hijo Jesús. Amén. Ejemplo Cuando nació San Gaitano, su madre le ofreció a la Virgen Santísima. Devotísimo a más no poder, pasaba muchas horas en fervorosa oración, llegando muchas veces al éxtasis. Una noche de Navidad en Roma mereció recibir en sus brazos el niño Jesús de manos de la misma Madre de Dios. Pensemos cuando vamos a comulgar en que también nosotros debemos agradecer a la Virgen María un favor más grande, pues el mismo Jesús, el Divino Hijo, real y verdadero, es el que se nos da, y más que nuestros brazos, viene a nuestro corazón. Dios hermanos, la comunión no es cualquier cosa, es realmente, realmente recibir a Jesús en su corazón, Jesús en su cuerpo y alma, sangre y divinidad. En la comunión recibimos a nuestro Señor Jesucristo para santificarnos, purificarnos, protegernos. La comunión borra los pecados veniales, aumenta la gracia y la santidad, aumenta la fe, la esperanza y la caridad, preserva los pecados mortales, es prenda y garantía de resurrección gloriosa y vida eterna. Dichosos los que comulgan dignamente. Al contrario, el que comulga en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. San Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 11, 27 y siguiente. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Dijimos que María es reina de los mártires. Jesús, nosotros también tenemos que sufrir. Per cruz y matluchem se dice, por la cruz llega la luz. Nadie llega al cielo sin cruz, sin padecimiento, sin sufrimiento. Desde el pecado original, el sufrimiento, el padecimiento entre este mundo, queramos y no queramos, tenemos que sufrir. Y bien, suframos cristianamente para merecer, ganar y salvarnos. Miren, con Jesús fueron crucificados dos. Los dos se quejaban al inicio, pero uno se dio cuenta de que Jesús no era cualquiera. Cuando lo escuchó perdonar a sus enemigos. Y finalmente, la gracia de Dios tocó su corazón, se arrepintió y dijo a su compañero de callarse, porque ellos sufrían, sufrían justamente por faltas y fallas, pecados que habían cometido. Mientras que Jesús era inocente. Este hombre reconoció su falta. En ese momento, sus penas, dolores, sufrimientos fueron de provecho. Cuando uno sufre en estado de gracia, es decir, sin pecado en el alma, y ofrece sus penas, dolores a Dios, sean lo que sean, en el alma, en el cuerpo, y bien es meritorio, es meritorio por nuestros penas, nuestros sufrimientos, penas, dolores, y bien expiamos una parte de la deuda que corresponde a nuestros pecados. Entonces, cuando uno está enfermo, cuando está en problemas, dificultades, hace calor, hace frío, uno está cansado, ofrecer todo del Señor es de mucho provecho. Y el que hace penitencias, el que acepta los sufrimientos, penas, dolores, poco a poco se fortalece. Si un día llega, Dios no quiera, pero si un día llegara el momento de dar testimonio supremo de la fe, y uno sería también listo para el martirio. Nadie llegó al martirio sin ejercitarse, ofreciendo penas, dolores, sufrimientos, en primer lugar, como nadie llega a ser campeón de un deporte sin haberse ejercitado. Como peregrinación espiritual, hoy vamos a visitar la capilla de la Medalla Milagrosa en París, Francia, y unidos en espíritu con todos los fieles que hoy practican esta devoción, pidamos las gracias especiales que nos convengan. Oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que acudimos a vos. Y San Maximiano Colbe añadía, y por los que no acuden especialmente los mazones y los pecadores. Oración de la Virgen de la Medalla Milagrosa Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que te manifestaste a Santa Catarina Laburé, como mediadora de todas las gracias, atiende a mi plegaria. En tus manos maternales, dejo todos mis intereses espirituales y temporales, y te confío en particular la gracia que me atreva a implorar de tu bondad para que la encomiendes a tu divino Hijo y le ruegues concedérmela si es conforme a tu voluntad y ha de ser más bien si ha de ser para bien de mi alma. Eleva tus manos al Señor, vuélvalas luego hacia mi Virgen Poderosa, envuelve de los rayos de tus gracias, para que a la luz y al calor de esos rayos me vaya despegando de las cosas terrenas y pueda marchar con gozo en tu seguimiento hasta el día en que me acojas en las puertas del cielo. Amén. Florecías ofrece la Virgen aprovechar todas las ocasiones que se nos ofrezcan para practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, examinar bien si guardamos siempre la caridad con el prójimo. Dios hermanos, hay 14 obras de caridad, no solamente dar de comer y beber y vestir y visitar enfermo y preso y dar hospedaje al peregrino. Hay también siete otras caridades espirituales que pueden hacerse y son de mucho mérito. Por ejemplo, dar un buen consejo a la persona necesitada. Una persona está al punto de abortar, de divorciarse, de ir a un año libre, de hacer la locura y bien aconsejarlo. El bien es grande caridad. Instruir al ignorante es grande caridad. Aguantar, soportar los defectos ajenos es grande caridad. Rezar por los justos y pecadores es grande caridad. Entonces, hay varias maneras de hacer obra de caridad con el prójimo. Termino con la medida milagrosa. En 1830, la Virgen Santísima apareció a una santa en Francia, Santa Catarina de la Bure, le mostró de sus manos, salían unos rayos y la santa preguntó qué significaban esos rayos y la Virgen dijo que no son gracias que llegan a los que las piden. De unos dedos salían estas luces, de otros dedos no. Entonces, son gracias que salen, que se desvienen del cielo, se otorgan a los que las piden. La única medalla que la Virgen pidió de acuñar fue esta llamada la medalla milagrosa e hizo tantos milagros que se llamó la medalla milagrosa. De hecho, un día un amigo le dio a un judío, Alfonso de Ratesbone, la medalla y cuando este hombre de turista entró en una iglesia, le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa, el hombre cayó de rodillas, se levantó convertido cristiano y hasta pienso se hizo sacerdote y trabajó mucho por la conversión de los judíos que están todavía esperando el Mesías mientras que ya vino hace dos mil años. Tratemos de tener en nuestro cuello la medalla de la Virgen Milagrosa ayuda mucho. Don Bosco dice, Con la frecuente comunión vosotros mereceréis ser muy queridos de Dios y de los hombres y María Santísima os concederá la gracia de no morir sin los santos sacramentos al fin de la vida. Amén. Que los hermanos tengan la caridad de enviar estas charlitas a sus contactos para ayudarlos a conocer más y mejor nuestra santa fe divina y católica y también darle like como dicen en YouTube y pongan una nota o dos palabras de comentario para que circule más parece que haciendo esto circula más y a esto llega más personas que no nos conocen. Que Dios los bendiga y a la Virgen se cuide. ¡Gracias!